Una familia integrada por cuatro miembros, dos padres y sus dos hijos. La mujer que se encuentra en estado de embarazo desaparecieron sin dejar rastro alguno. Por ello, sus familiares hoy están preocupados y han puesto la denuncia respectiva para buscar que algún organismo se encargue de realizar las diligencias y poder así encontrar a sus seres queridos que hasta el momento no saben de su paradero. ¿Cuándo fue la última vez que se los miró? Yo los miré el martes. ¿El martes? ¿El martes? ¿De la semana pasada? Sí, de la mediodía. ¿El de qué trabaja? Él estaba cumpliendo años, ese día, el 14. Ya estuvieron un juego ahí, jugaban en un campito y de allí no lo volví a ver yo. ¿Él andaba en un carro? En un carro. ¿De una empresa? Sí, de una empresa. ¿Cómo esa parece en ellos? No es que no se sabe, yo no sé nada. ¿Y el apartamento o la casa? Es una casa que rentaban ellos. ¿Está cerrado ahí? Sí. ¿Su hija tiene incluso varios meses de embarazo? Sí, está embarazada mi hija. O sea, esperando el tercer hijo. Sí. ¿Qué le dijo de ella? ¿Le ha llamado al teléfono? Así que por eso es que ella no me ha llamado, ni me dijo nada, nada. ¿Nada? No. ¿No hubo ningún problema? No sé, que no sé. ¿Usted? ¿Usted como madre que le comentó de ella algo? No, nada, a mí no me comentó nada, mi hija. ¿Ella no trabaja? No, ella no trabaja. ¿Solo pasa en la casa? Sí. ¿En qué carro desaparecen ellos? En un carro blanco. Blanco. Cabina sencilla. ¿De qué trabaja su hija? Que no le sabe decir qué era lo que trabajaba. Yo sé que solo era soldador. ¿Pero el carro era de la...? No, de la empresa. ¿De la empresa? ¿Y no le han dicho nada a la empresa? Solo dijeron que querían saber del carro. O sea, ¿el carro no se ha encontrado tampoco? No, no sé, no. Porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero, les informó Eddie Andino.